de pago. Vamos a la versión básica. La versión básica funciona de manera interesante. Yo puedo, por ejemplo, pedirle, vamos a la solución de acá, consejos para cuidar plantas. Uno, aquí va a ser muy bien cómo cuidarla. ¿Puedo dar consejos? Vaya más rápidamente con este tema casero, ¿no? La luz, cantidad de luz, se abra señales, el riesgo, etcétera, la humedad. A ver, regalar con inmersión, es un punto clave, por ejemplo. Voy a hacer una serie de, digamos, de respuestas. Voy a pedirle acá, por ejemplo, genera una sesión de clase, una hora, con actividades dinámicas, es el prompt, para mostrarle a mis alumnos las bondades de Google Gemini. ¿A qué me recomienda Google Gemini? Una sesión de clase de una hora, veamos. Una hora, acá está, objetivos, el servicio de Google Gemini, mostrar la capacidad de formatar la creatividad y pensamiento crítico, materiales, actividades. Iniciar la sesión con una pregunta, que es Google Gemini, qué tipo de contenido puedo generar, cómo se utiliza, ejemplos. Crear grupo de trabajo, para que los alumnos hagan experiencias con Gemini, para generar contenido creativo, después aplicar un poema, un guión para cortometraje, un postre para una campaña de conciencia social, y los ejemplos multimodales, y luego que cada grupo presenta su trabajo cada grupo, y fomentar la discusión. Que opinan, que les ha parecido la herramienta y la evaluación sobre la creatividad. las cosas que se pueden hacer, escribir un artículo de opinión, una presentación multimedia, un plan de negocio, una empresa nueva, y los recursos adicionales. Está bien estructurada, la verdad. esto es real, genera un mensaje, un ejemplo real, mensaje de correo, recordándole al señor Juan Pérez, no voy a poner su nombre, pero si ve el vídeo se va a acordar, la necesidad de comunicarse conmigo, a fin de poder concretar las secciones de capacitación personalizadas, que acordamos verbalmente hace 15 días. recordarle, además, que tiene un saldo de 200 soles, por las dos horas recibidas, recibidas, en que estoy esperando tanto el pago, como la continuación de las sesiones acordadas. yo creo que he pedido hacer un mensaje para mandarle a esta persona, que si me debe dos horas, no sé si sea tan obvio, como sea yo, pero bueno, es un ejemplo de correo, ¿no? Vamos a ver cómo lo hace. recordar todas las secciones de capacitación personalizadas y pago pendiente. estimado señor Juan Pérez, me dijo a usted, para recordar las secciones de capacitación personalizadas, que acordamos de hace 15 días. como si acorde a esa persona, que tuvimos un plan de trabajo que podía comunicar, ¿no? en el trabajo, que eran cuatro horas, por un costo de 400 soles. hasta la fecha hemos completado las secciones de capacitación personalizadas, por las cuales usted tiene que hacer un mensaje de negocio, como pudiera realizar el pago a la hora posible. si me gustaría que le guste a conocer la fecha ahora para la ponencia de adicción, el motor disponible para su programación. le deja el teléfono, el correo, ¿no? le deja su respuesta. en caso de que no tenga interés en continuar con las secciones de capacitación, le gustaría que me lo comunique a la hora posible. y cancele lo que debe. bueno, es un ejemplo, o sea, puede hacer correos, cartas, poemas, todo lo que ustedes pueden imaginarse, traducciones. vamos a hacer una traducción acá, por ejemplo, tengo este texto, de vida y futuro, la vez que se vaya como el cuy, y lo voy a poner, voy a copiar el titular, ¿ya? voy a poner acá, la petición, traduce este artículo al inglés. acá pego la primera línea, el titular, y ahora bajo un cuerpo del mensaje, ¿no? todo este mensaje lo pongo acá, control C, me voy a ir, Gemini, pero una cara de esas acá, pego y lo mando ahí. entonces, ahí, es el artículo, traducido al inglés, puedo traducir al chino, al alemán, al japonés, es bastante rápido el bot, recuerden que estamos en la versión gratuita de Gemini, ¿qué más puedo hacer? acá tengo un texto, bastante largo que se va a publicar, todavía no está al aire, o perdón, todavía no está en línea, copio el texto, es un texto, de casi tres carillas, sobre las estafas en línea, ahora, voy a decir, elabora, un resumen ejecutivo, de este artículo periodístico, lo voy a pedir, pero acá el artículo, no pensé que no se pega el texto completo, todo, como que hay un gráfico oculto ahí, ¿no?, porque lo está al lado de Word, pero lo está reconociendo Word, vean, es fácil, incluso reconoce, si es una caja gráfica, la va a reconocer, vean, ahí está título, el tema, puntos claves del pedido, que estas favores en línea usan, guía generativa para crear textos persuasivos en Facebook, y a través de ahí, buscar que la gente sea engañada, ¿no?, con la recomendación del caso, que también está en el artículo, ok, esto es interesante, me pone las palabras claves, para que cuando suba a la web, cuando ya incorpore esas palabras claves, y no haya, digamos, este, errores, al contrario, ayuda a que sea indexado por buscadores web, pero siempre recomienda que se lee el artículo completo, ahora, convierte, el texto anterior, en un post, para Facebook, y en otro, para Twitter, se entiende que el de Facebook va a ser más extenso que el de Twitter, porque son 280 caracteres, vamos a ver cómo lo procesa, post para Facebook, y algunos estafadores, ¿no?, ten cuidado, como está, dar los consejos por delante, para más información, leer el artículo completo, enlace al artículo, que lo voy a usar, a una forma de que lo voy a usar, alerta de estafa, los autores, usan ideas generativas, para que hagan eso también, ten cuidado con presos bajos, verifica la web, y lo comparten, perfecto, 280 caracteres, si me gusta, sí, me gusta el post, muy buena respuesta, ok, esto, estas respuestas que yo hago, ayudan, acá por ejemplo, debí ponerle que se equivocó, acá, el bot se confundió, ¿por qué?, porque, existe en Google gente que revisa esto, nada de lo que estoy compartiendo es confidencial, por cierto, todo es revisado para entrenar su modelo de lenguaje, por eso es que, información sensible, no hay que usarla acá, hay otras alternativas que, alguna vez les contaré, bueno, acá puedo compartir, exportar el documento, un borrador de correos, el correo anterior, puedo ponerlo acá, etc., y copiarlo, si hay problemas legales, también lo puedo copiar acá, ¿qué más hace esto?, les digo, crea la imagen, crea la imagen, de un gato negro, estamos en la versión básica, de Gemini, no puedes ver imágenes, en español, pero en inglés, image, of, a black cat, o sea, en inglés, ¿qué pasó?, en inglés si lo crea, por ahora está funcionando bien en inglés, la imagen, que uno le pida, vamos a ver acá, ahí están, cuatro imágenes de gatos, vean, bueno, esta sí pareció una ilustración, pero la primera me pareció, interesante, ok, son fotos en alta resolución, por cierto, puedes cargarla acá, para que dan la dimensión de la foto, vamos a ver, dos segundos, para ver esa foto, acá está, vean, ahí está la foto, y bajo esta foto, yo puedo escalarla, puedo escalarla, para mejorar la resolución, y pueden tener, una imagen muy diferente, que vaya más allá de la pantalla de la computadora, pues bien, ¿qué más puedo hacer con Gemini?, y en la versión gratuita, es analizar una gráfica, por ejemplo, le voy a pedir, escribe, esta imagen, no, le voy a decir que, analice esta imagen, esta imagen, y dame propuestas de mejora, ¿puedo ayudarme a mejorar las imágenes?, sí, puedo ayudarte, aunque a veces, también alucina el bot, no es que hay que tomar, todo al pie de la letra, algunas cosas, que uno puede considerar, y otras no, veamos que nos dice, vean, lo positivo, tiene buena composición, con el, aquí, otra DSA, otra DSA, está alucinando, con el gato, centrado en el marco, y en la mirada, hacia la cámara, me está hablando, de esta imagen, no me está hablando, de la gráfica, te pedí, que analices, el flyer, que acaba, de adjuntar, no, la foto, que me acaba de hacer, recién me hizo caso, ven, el bot, a veces se dispara, por un lado, y uno tiene que estar, recordar, oye, es por acá, en teoría está bien, dice, el flyer se puede mejorar, con algunos cambios, como, me sugiere usar, Canva, Photoshop, y Publisher, pero no precisa, acá está, aumentar el tamaño, de flyer, a A4, o A3, añadir más espacio, entre la línea de texto, utilice el fondo, de color sólido, o un patrón simple, mire lo que pasa, si voy a la versión, avanzada, la que estoy usando, por dos meses, de manera gratuita, le voy a decir lo mismo, analiza, este flyer, y dame propuestas, de mejora, el comportamiento, es ligeramente diferente, la versión de pago, con relación, a la versión, gratuita, estamos en, Jimmy Advances, que tiene, la última versión, Ultra 1.0, para América Latina, acá está el flyer, analizado, claro y conciso, la tipología elegible, color llamativo, atractivo, la información, está bien organizada, se incluye código QR, acá me está dando, pero no tengo código QR, se equivocó, bueno, bueno, me está diciendo que hay que, incluir código QR, que debo mejorar, una imagen o gráfico, que represente el tema del taller, que es un lenguaje, más persuasivo, en el flyer, ser más persuasivo, incluir información, sobre los ponentes, en el taller, y un call to action, considerar que traduzco, otros idiomas, para llegar, a otro público, pero dice, que en general, es un buen diseño, pero que hay que hacer, algunas mejoras, entonces ven, hace una vez, el análisis, de las prácticas, que yo hago, y otra cosa simpática, que también te puede hacer, pie de fotos, o leyendas, de una imagen que tengas, por ejemplo, yo tengo acá, una imagen, por acá tengo, acá, por acá tengo, voy a ver esta imagen, elabora, mi pie, de foto, sobre, esta imagen, la imagen, la imagen es, es un perro, bueno, en realidad, mi perro, mi perro, que va delante mío, he hecho una bicicleta, en el morro solar, vamos a ver como, la plantea, uno, un ciclista, disfruta de un paseo, por un camino de tierra, acompañado por su fiel peludo amigo, dos, la aventura de dos ruedas, un ciclista y su perro, pero junto a la naturaleza, tres, compañeros inseparables, un ciclista y su perro, comparten un momento, me da cinco, seis, diez propuestas, vínculo incrementable, un ciclista y su perro, comparten una conexión especial, me sugiere además, cómo puedo hacer un buen pie de foto, el tono, las palabras claves, sea conciso, usar cosas relevantes, eso es, digamos, lo que tiene, Google, Advanced, la versión de PAO, es un poquito, ligeramente mejor, me gusta porque, siempre hace explicación, y se da consejos, el Chas GPT también lo hace, pero estos son como que más este, reiterativos, y además el tipo de letra, la fuente, ayuda muchísimo a entenderlo bien, y, no hay mucha diferencia entre Advanced, y la versión, Gemini, entonces si yo comparo, Chas GPT 4 con Gemini, ambos cuestan igual, 20 dólares, yo preferiría quedarme con, con GPT, porque tiene, agentes, o bots, que me permitan hacer otras cosas, como mobas mentales, videos, hacer videos, también puedo hacer este, gráficos, infografías, de manera muy rápida, cosas que acá no puedo hacer, acá no se puede hacer eso, y la única ventaja, y para que la gente evalúe mucho, es que, en Gemini, yo puedo, al pagar, tengo acceso, vamos a ver acá, por acá lo tengo, a, dos teras de almacenamiento, está acá, vean, cuando uno paga, por Gemini, 20 dólares, tiene, dos teras de almacenamiento, para tus fotos, tus correos, que más, para Drive, ¿no? todas las opciones, de un plan premium, estas son, además que tengo, opciones de, Google Meet, ¿no? que puedo tener, llamadas grupales, este, digamos que, sin, sin límites, ¿no? y, el calendario de Google, si pongo la balanza, repito, yo me quedaría con, con, chat GPT-4, porque tiene, más funcionalidades, versus, Gemini Google, que en estos momentos, solo me da esto que está acá, porque lo otro, lo puedo hacer también, con cualquier herramienta gratuita, en realidad, ¿no? Entonces, este, siempre supervisando la información, de respuesta que, entregan los bots. Bueno, eso es todo amigos, espero que les haya, interesado este video, que es un poquito largo, pero, no olviden suscribirse a este canal, darle like también, y, nos vemos la semana entrante. Gracias, adiós. Chau. 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 Chau.